Hola amigos, buenas noches. Hace tiempo que no nos estamos viendo en este tipo de grabaciones. Yo soy un especial admirador de Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que aquí ya estamos hablando de una palabra muy sabia que dice Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que dice que nuestro líder es tonto cuando cree que el pueblo es tonto. Señor López Gatell, debo de hacerle una aclaración. Yo soy un ignorante porque estudié nada más la primaria. Tuve la oportunidad de estudiar la primaria. Pero usted que tiene palitos uno, palitos dos y un chingo de estudios y un chingo de cosas que ya están probadamente comprobadas, se me hace estúpido que usted al lado del señor presidente esté hablando cantinflescamente de una manera tan estúpida porque estás hablando de vidas, de vidas que atañen a muchas y millones de familias de mexicanos. Estás subestimando la capacidad de pensamiento de nuestro pueblo, de mi pueblo, del pueblo de usted, señor. Usted es responsable y nuestro presidente también. Y no porque usted tenga la lagartija parada de la Sheinbaum y otras gentes que por cálculo o por vanidad quieren que esto pase menospreciándonos, señor. Hablemos como hombres, hablemos en honestidad y hablemos con las cosas en la mano. No subestime al pueblo, no nos quiera ver la cara de idiomas, por favor. Y a todos mis amigos como pueblos, no porque le vayamos o estemos a favor de un presidente, tenemos la obligación de seguir a pie juntillas lo que un presidente en algún momento como hombre tiene la capacidad de equivocarse. Y como tiene ese chance, porque es humano y es de humanos equivocarse, también es de humanos escuchar al pueblo y rectificar una estupidez cuando se trata de vidas. Por favor, no nos vean la cara de estúpidos porque no somos idiotas. Señor Gatell, hoy lució como un verdadero idiota. Le invito a que reflexione esto. Y se lo digo con el mayor de mi respeto. Gracias.